Pariínas 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 Sanito Juancho, tan solo queda el recuerdo dentro de mi alma que me la parte en pedazos y dentro del corazón me dan unos latigazos al ver que en esas sabanas fue que aprendí a tirar un lazo y me voy a despedir con gran dolor, humildemente llorando porque no está Lidia López, también se me fue mi hermano, el perrito Ángel María todavía te recordamos. Lidia López